Juego de adivinanzas de Halloween ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Una bruja ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Un fantasma ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Truenos y relámpagos ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Un hombre lobo ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Murciélagos ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Una puerta chirriante ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Pausa y adivina Un gato negro ¿Cuál Halloween el sonido es este? ¿Cuál Halloween el sonido es este? Pausa y adivina Pausa y adivina ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias!